Hola amigos y hoy estamos en un nuevo video Hoy vamos a hacer carnitas rara Y pues les voy a decir los pasos y todo lo demás Bueno, empecemos con el video El primer paso, uno es prender el carbón Aquí mi papá ya lo puso Y también ya puso una parrilla El segundo paso es limpiar la parrilla Yo ya puse a limpiar la parrilla, mi mamá Solo que ustedes no lo ven Bueno amigos, ya limpiamos las parrillas Y pues, toca hacer la carne El tercer paso es preparar la carne O sea, hacerla bien Y también hacer, ¿cómo se llama? Las cebollitas Bueno, vayamos al cuarto paso El cuarto paso es hacer la carne Pero como mi mamá todavía no termina de preparar la carne Pues esperemos Va Me ha faltado un video ¿Qué es el video? Amigos, voy a voltearla Bueno, en realidad no, pero Yo ya sé cómo Y mi papá no me va a decir cuándo Voltearla y cuándo no ¿Ya? Ya Me dejo gojita Ay, no me salió bien la vuelta, pero Es lo que hay Amigos, voy a poner la siguiente Amigos, voy a poner la siguiente carne A ver cómo me la traigo y lo siento, mami Una, dos, tres ¿Dónde está? ¿Dónde? Ah, bueno, ya la traigo papi Perfecto Ah, ¿la vieron? Ya se empezó a calentar ¿Qué rico se ve? Bueno, mi papá me va a avisar Cuando sacamos la siguiente carne Y corto ¡Vamos a hacer carreritas! ¿Hermana? Me equivoqué de que vamos a hacer carreritas Esperamos a mi hermana ¡Llegó mi hermana! ¿Cómo querrita hermana? ¿Qué? ¿Cómo la traigo? ¡Me está! ¡Me está! ¡Me está! ¡Vamos a tocarme! Bueno, porque se está acabando el carbón ¡Está acabando el carbón! ¡O sea, pues! ¡What! ¡Me está! Digo, se está pensando Pero, o sea, el que se ve súper padre Y aquí voy a presentar siempre O sea, pues, miren Así lo voy a hacer ¡Hola amigos! Y esta vez es un nuevo video ¿Gusto cómo les quedó? Vayan a mi Instagram Y digan sí, si les gustó Y digan no, si no les gustó Dejen Dejen muchos likes Si les gustó mi presentación Bueno, te vamos con el video ¡Ahora mismo me echaría esto encima! Solo que no No sé por qué lo hizo mi hermana Pero, la que no Pero, ¿qué tiene? Bueno En verdad, me bañaría aquí Ahí me bañaría Probaremos la carne Probaremos la carne Mmm, carne Está caliente Miren, carnita Miren, qué rico Papi, me duele aquí Es tiempo de probarla ¡Tan, tan, tan, tan! ¡Está bien rica! Te lo juro, está bien rica Está muy rica O sea, es que El sabor está súper rico ¿Cómo se llama el café? ¡Wow! Bueno, no sé cómo se llama Sí Gracias Dios Por estar rica conmigo Que nos... Like Bueno amigos Esto fue todo por hoy Bueno No se olviden Suscribirse a mi canal Ir a mi... Ir a... Ir al video Que está acá arribita Y pues Adiós Bueno Adiós No se olviden de suscribirse a mi canal